Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con C Sharp básico creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, en esta oportunidad vamos a ver otro tipo de aplicación seguimos con nuestra aplicación de consola pero vamos a ver, comenzar a ver nuestro estudio de los condicionales en esta oportunidad vamos a crearnos un condicional simple que es el primero, que por lo general siempre vemos en los lenguajes de programación que es el condicional IF para ello vamos a hacer lo siguiente vámonos a archivo, nuevo, le colocamos proyecto vamos a crearnos un nuevo proyecto de consola estamos en Visual C Sharp, Windows, aplicación de consola y aquí le colocamos condicional IF así se va a llamar nuestro proyecto ok, le damos a aceptar aquí tenemos entonces nuestro programa recordemos que cada vez que creamos un programa, en este caso la aplicación de consola estamos creando también un namespace un nombre espacio que tiene el mismo nombre condicional IF una clase principal que se llama ProgramCS que crea el C Sharp y un método principal que es donde se comienza a programar ok entonces vamos a realizar nuestro primer ejercicio con la con unos comentarios vamos a colocar aquí ejercicios con condicional IF ok entonces que vamos a hacer en primer lugar vamos a obtener de la consola un valor para luego compararlo pudiéramos asignarlo a una variable ok pudiéramos asignarlo a una variable en este caso string valor va a ser igual a console punto y vamos a colocarle read line ok read line paréntesis, paréntesis punto y coma esto nos va a permitir que podamos introducir un valor en la consola digitar un valor en la consola y que se pueda almacenar en el string o en el espacio valor en la variable valor que es de tipo string ok entonces vamos a ver que hacemos con ese valor vamos a colocar un IF y comparamos ok como sabemos que vamos a hacer una comparación aquí en este caso en primer lugar vamos a hacer una comparación de números luego hacemos una comparación de cadenas ok si tenemos que hacer una comparación de números tenemos que hacer una conversión de ese string que estamos adquiriendo adquiriendo a través de el readline a través de la consola en este caso vamos a utilizar la instrucción convert y vamos a pasarlo hacia to int 32 que es un tipo de dato bastante conocido le pasamos a continuación el valor aquí tenemos el valor muy bien esto es lo que vamos a comparar si es mayor o igual que 30 ok entonces vamos a abrir una llave acá abrimos una llave y cerramos la llave aquí vamos a colocar la instrucción if que va a pasar bueno nos va a dar un mensaje console ya sabemos como imprimir un mensaje console.writeline tenemos write line y pasamos un mensaje que diga el número vamos a colocarle el número introducido es colocamos el símbolo más para colocar el valor como sabemos el valor es string ok y esto también es string la cadena que estamos construyendo y es mayor o igual a 30 cerramos el paréntesis y punto y coma bien que va a pasar en caso de que sea contrario porque se puede dar el caso de que sea cierto o también de que sea falso esto es en caso de que sea cierto ahora en caso de que sea falso vamos a hacernos una copia de todo esto y colocamos aquí la instrucción else y aquí pegamos ok colocamos el número introducido es valor y es menor o igual a 30 ok entonces vamos a ver como funciona este programa vamos a decirle guardar todo y le damos ejecutar lógicamente aquí si coloco un número le doy a enter no voy a poder ver el mensaje bueno ahí lo pude ver pero hay que poner aquí una instrucción acá abajo podemos colocar una instrucción que sea la instrucción en console.readkey para que pueda hacer una pausa ahora si guardamos todo y nos vamos a ejecutar nuevamente colocamos un valor supongase 40 como hicimos ahorita el número introducido es 40 y es mayor o igual a 30 estamos bien volvemos a ejecutar nuevamente colocamos 5 el número introducido es 5 y es menor o igual a 30 perfecto que pasa si colocamos 30 el número introducido es 30 y es mayor o igual a 30 perfecto pudo haber tomado una u otra decisión ok muy bien entonces de esa manera podemos utilizar la el comando console.readline para leer a través de la consola un valor y poder hacer las comparaciones ok vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una modificación a este programa para comparar strings en este caso la comparación viene dada en la condición en if en el if y bueno los mensajes cambian también en este caso también quería decirte algo que es muy valioso y que limpia el código es más visible que son las llaves las llaves se utilizan cibernauta para cuando tenemos más de una instrucción dentro del if cuando es una no es necesario ok cerramos aquí vamos a ver de todas maneras ejecutamos guardamos los cambios y vemos si funciona ok aquí guardamos todo y ejecutamos aquí tenemos 50 el número es introducido es 50 y es mayor o igual a 30 perfecto como podemos darnos cuenta se pueden colocar las llaves pero en el momento que tengamos más de una instrucción dentro del if es parecido en el lenguaje delfi cuando utilizamos el bloque begin y end dentro de un if bien vamos a pasarnos ahora a comparar un valor supóngase que yo aquí quiero comparar si yo a través de la consola yo introduje mi nombre Javier ¿cuál es la condición que tengo que tener aquí? bueno simplemente voy a comparar valor ok valor y le voy a comparar haciéndole con dos signos iguales ese es el símbolo para comparar si es exactamente igual y vamos a colocar Javier en mayúsculas ok entonces los mensajes cambian lógicamente podemos colocar aquí el nombre introducido es Javier y en caso contrario el nombre introducido no es Javier y borramos todo esto perfecto entonces aquí estamos haciendo comparación de cadenas borramos todo ejecutamos y colocamos en mayúsculas Javier le damos a enter el nombre introducido es Javier verificamos la condición contraria Rafael el nombre introducido no es Javier perfecto entonces esto es algo importante por último queríamos en esta breve introducción del condicional IF que te pudieras valer de el F1 para la ayuda en cualquier momento como sabemos la ayuda de Visual Studio es bastante útil puedes utilizar la ayuda en pantalla como recurso principal puedes utilizar la la ayuda local como curso como recurso principal o puedes no utilizar ayuda en pantalla ok si le damos aquí aceptar entonces él va a cargar la ayuda en pantalla ok entonces esto es algo importante para que tomes en cuenta la ayuda la ayuda en pantalla ok aquí tenemos que tenemos en cuanto a la ayuda en pantalla podemos ver los distintos tipos de datos y palabras claves que hay en C Sharp en realidad son bastante pocas no pero podemos buscar el if aquí darle a if ok y nos da una referencia de que están realizando acá un código que es parecido a el que estamos realizando en este caso están realizando un código booleano este incluso lo puedes tomar y pegar hacer una copia del código y lo puedes pegar aquí puedes ver como se hace una comparación entre dos números ok aquí puedes ver como se evalúa verdad si x es mayor que 10 y luego si y es mayor que 20 aquí tenemos varios ejemplos que te pueden servir para seguir profundizando acerca del if ok entonces la ayuda también es un método que es de mayor que es muy importante a la hora de desarrollar tus programas en C Sharp bien si bien seguiremos viendo las estructuras de control en el próximo video hasta pronto chau